Primero y principal la presentación de muchos vehículos son tan útiles, ¿no? En lo que es la diaria de la municipalidad, que es muy efusiva, es diaria, no podemos aflojar ni una hora de trabajo porque es notable. Así que la verdad, cada uno de estos móviles tiene un responsable. Pero un recolector de residuos hoy está corriendo 20 a 40 kilómetros diarios. Y yo por ahí preguntaba a cada una de las personas que nos acompañaba en este acto, es si alguien lo puede llegar a lograr. Es un trabajo difícil, es un trabajo que todos podemos acompañarlos y ayudarlos. El crecimiento yo creo que en una ciudad capital tiene que ser acompañado con el gobierno provincial porque cuando crece el gobierno provincial crecen los municipios, cuando crecen los municipios crece el gobierno provincial. Y la verdad que ese es el camino correcto, es trabajar en equipo. Y la verdad que yo estoy muy, muy conforme con el trabajo en equipo que se está realizando. ¿Le van a cambiar la cara a la zona norte? Se va a hacer absolutamente la renovación completa de todos los anexos de Eva Perón. El Eva Perón, Las Rosas, absolutamente todo. Pero acá, en este mismo lugar, vamos a hacer el inicio de obra. Gracias a Dios, tenemos una unidad nueva. Yo soy chofer de carga lateral, lo que es el centro. Y bueno, se nos hace mucho más fácil el trabajo ahora con las herramientas nuevas. Mucho más rápida, van a incorporar más choferes, que eso es lo más importante también. Genera más trabajo y aparte la comodidad nuestra también los influye muy mucho. Más en el centro que es donde más se ve la recolección, digamos, con el sistema este de levanta contenedor. Acaban de tener una sorpresa, les van a hacer la cancha. Sí, gracias a Tamaya nos van a hacer la cancha, nos van a poner luz y... ¿Dónde jugar? Sí, jugamos mucho. Tarde, mañana. Venimos de la escuela y ya nos ponemos a jugar. ¿Y a ustedes también les gusta jugar al campo? Sí, nos encanta. Estamos todos los días acá prendidos. ¿Y contentos con la cancha? ¿Los demás también? Sí, contesto, sí.